Ay, ¿cómo le digo? Súper feliz. Estoy feliz, primeramente que nada, con Dios y con todos los que me ayudaron y todos los que vinieron aquí a hacer casita también. Se los agradezco de verdad, de todo corazón. Le doy la gracia a todos. Súper contenta, gracias al Señor. Yo me soñaba con una casita así como esta todo el tiempo. Yo me soñaba, yo le decía a la gente, yo me sueño con una casita bien linda. Pues cuando llega Nelson y me dice usted, le salió la lluvia, para mí fue una bendición de Dios. Yo le dije gracias Señor por esa lluvia que usted me ha dado. Porque yo todo el tiempo me soñé con una casita así como esta y pues gracias a Dios la tengo. Con alegría así recibió Marta junto a su familia su nueva casa, que se construyó por medio del programa de ilusiones navideñas de Copeagri RL. Marta vivirá aquí junto a sus ocho hijos, Ana, Paola, Albert, Fernanda, Irania, Nicole, Adolfo y Aarón, además de la abuela María Cristina Rivera. Durante el acto de entrega oficial, todos mostraron su alegría por el gran regalo que recibieron durante esta Navidad. La verdad, súper feliz, súper agradecida con Copeagri, con Dios sobre todo. Y la verdad, como dije yo, esto es una sorpresa súper grande, que yo no me la imaginaba así. Yo lloré cuando me dijeron, estaba empezando a hacer la casa y yo, y qué alegría, decía yo. Y me queda mucho, muy cerca, ya porque yo no podía estudiar y ahora sí voy a poder estudiar. Y sí, yo le agradecía al constructor, le dije súper feliz, yo le contaba a todo mundo todo, ¿verdad? Y sí, súper feliz, gracias a Dios, con la casita, cerca del bus, cerca del colegio, sobre todo. Ay, no viera cómo me siento. No puedo decir que la alegría es muy grande. La alegría de esta casita que le dieron a mi hija, que es un sueño de Navidad, del niño. Y estoy todo contento, porque yo ahí, todos están ahí, viendo todas las casitas y así. Y gracias a Dios también, en Copeagri que le dieron ahí a la casita. ¿Y se va a venir a vivir con su hija? Sí, que Dios quiere. Esta es la solución de vivienda número 65 que entrega la cooperativa y que lleva alegría a decenas de familias. Aparte de la vivienda, también les llevaron obsequios, los cuales se abrieron con alegría, como juguetes, artículos y ropa. Igualmente, alimentos. Para su construcción se requirió la contribución anual de mil colones que hace cada asociado a la cooperativa, para financiar este programa. Esta es una de las casas más grandes que ha construido la cooperativa. Esta casa, una casita, bueno, vamos, grandecita, tiene cuatro aposentos, dormitorio, tiene salas, tiene cuarto pilo, bañito, bueno, y colorcito, una casita grandita para la familia que es. Y ahí yo digo que, bienvenida, apenas buena para ellos, porque son muchos. Y además del esfuerzo que han hecho mucha gente aquí también, a la par mía. La familia de Doña Marta la pasará muy diferente esta Navidad, pues recibieron un regalo, el cual siempre les servirá.